Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Muy buenas, qué gusto saludarlos de nuevo en una nueva emisión de su programa preferido de entrevistas políticas, por supuesto, Café con Pan. Café con Pan es en poco tiempo una de las entrevistas de este género que ha llegado hasta sus hogares y que se ha quedado dentro de ellos. En la preferencia de usted, amigo televidente, que día a día, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, puede estar sintonizándonos a nosotros en esta entrevista, en este su programa. Y usted solo tiene que sintonizar el canal 67 en señal abierta a nivel nacional y si tiene cable y quiere verlo en cable, también simultáneamente transmitimos en cable Tigo como canal 67 y cable claro como canal 67 también. Además, no puede perdérsela también y le damos la oportunidad de que si no está en casa, pues entonces lo busca en Facebook Live como esteve canal 67 y en YouTube como esteve canal 67 también. Así es que no hay excusa para perderse la entrevista que, repito, de lunes a viernes, de 12 a 1 de la mediodía, estamos pasando la entrevista. Así es que, sin más preámbulo, entonces empecemos ya con la entrevista de este día con mi colega Mauricio Porras. Gracias, licenciado Gerardo Guevara, muy amable. Amigos televidentes del programa favorito que se está posicionando en uno de las, bueno, por ser el mejor en las entrevistas políticas. Cuando yo hoy me levantaba por la mañana, yo decía, algo bueno me va a pasar, porque yo sé que estoy tocado por las manos de Dios, obviamente. Siempre, siempre, siempre. Y nunca me imaginé que iba a tener una mujer hermosa, representante de la belleza de la mujer salvadoreña, de la mujer chalateca, ¿verdad? Pues nos acompaña en esta ocasión una candidata diputada por el departamento de San Salvador del partido FMLN, digna representante de la belleza salvadoreña. Me refiero a la licenciada Karina Sosa, quien le damos la más cordial de las bienvenidas a su casa, café con pan. Soy privilegiado, porque la tengo nuevamente aquí en este programa, que es visto por muchos y muchos y muchos de nuestros salvadoreños y salvadoreñas. Bienvenida. Muchas gracias por el espacio, por el piropo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes una vez más y, por supuesto, con la audiencia que fielmente los acompaña en cada una de las entrevistas. Tengo un origen chalateco por mi abuela materna, pero yo soy nacida acá en San Salvador. Capitalina, entonces. Exactamente, pero con sangre, con sangre. Chalateca. Pero todos somos uno, ¿verdad? Así es, pero orgullosamente salvadoreña. Sí, qué bueno. Y gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente. No, gracias a usted también por hacer el tiempo y acompañarnos, ¿verdad? Sabemos las actividades que tienen más ahora con esto de que ya está repuntando un poco más, ¿verdad? Hoy sí arrancó ya la campaña política y aunque no se pide el voto, pero todo el mundo está ya haciendo sus composturas. Vamos a entrar en materia. Bueno, pero en realidad aprovecho y le digo que realmente la dinámica que tenemos y hemos tenido quienes estamos en el FMLN ha sido siempre de territorio. Todo el tiempo. Es algo que parte de nuestro trabajo. Es histórico, ¿verdad? Claro que sí. Es histórico. Entonces, sí se siente un poco más la carga en periodos electorales, pero como ya tenemos un ritmo de estar en las comunidades, de estar cerca de la gente, pues la dinámica no se complica tanto porque es parte de nuestro quehacer y nuestro contacto con la población salvadoreña. En mi caso, no me toca únicamente asistir, atender, acompañar o estar en actividades territoriales del país, sino que también me corresponde como diputada centroamericana, pues, atender otros requerimientos que el cargo me exige. Y antes de estar en el Parlamento Centroamericano, también yo tenía una dinámica nacional e internacional porque era la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y uno de los fuertes que veíamos en la Comisión era justamente el tema de los salvadoreños en el exterior. Por tanto, territorio ha sido aquí, en mi caso, y territorio ha sido... Pero hoy va a influir mucho el voto del exterior. Sí, ahora viene con un poco más de margen de participación el tema del voto de los salvadoreños en el exterior. ¿Cuántos votos se va a reflejar hoy en la Díaz Pura para elegir los diputados de aquí de nuestro país o de todos los de San Salvador? A ver, en primer lugar, yo quisiera, desearía y esperaría que realmente sea la voluntad del soberano que está en el exterior la que se manifieste a través del voto en el exterior. O sea, usted tiene sus dudas entonces. Sí, claro que tengo mis dudas. ¿Ejemplo? Claro que tengo mis dudas porque no me queda completamente claro cómo se va a garantizar el mecanismo de participación de la comunidad salvadoreña en el exterior. ¿Cuál? ¿Qué es la garantía y la certeza de que efectivamente es el salvadoreño en el exterior quien va a emitir su voto? ¿Quién nos lo garantiza? Nosotros hemos tenido aquí magistrados del Tribunal Supremo Electoral y hemos ahondado en esos temas. Y dicen que todos los partidos tienen derecho de tener sus representantes en todos los centros de votación internacional. Pero que puedan es otra cosa. ¿Cómo va a ser entonces con el tema del link? Porque ahí me están hablando del espacio físico. Que vamos a tener espacio físico para vigilar que efectivamente eso sea así. Pero ¿cómo me garantiza usted que la persona agarre su teléfono y vote por aquí? Estamos hablando de los que van a votar electrónicamente. Exactamente. ¿Cuál es la garantía que voy a tener? Y que tienen 30 días para votar. Que efectivamente es un salvadoreño el que está votando aquí. ¿Cómo yo voy a tener certeza de eso? Realmente yo tengo mis dudas y son dudas razonables. Y son dudas no solo suyas porque ve y se oye en los comentarios del pueblo, ¿verdad? En las redes sociales, muchas dudas también sobre ese punto. Exactamente. Y de muchas personas que cómo se va a garantizar que efectivamente se va a respetar la voluntad del soberano que en esta oportunidad votará desde el exterior. Mi colega, ¿verdad que 30 días para votar? Son preguntas de rigor. Con las facilidades de que DUI vencido, ¿verdad? Pasaporte vencido. Pasaporte vencido. O con el pasaporte vigente. Y hay que revisar la cantidad de pasaportes que ya hay emitidos a estas alturas. Las cantidades de DUI que ya hay emitidos. Pero los magistrados juran y recontrajuran de que tienen una empresa calificada. Yo debo recordarles en este espacio que ellos tienen la obligación de ser garandos. Ellos son el árbitro en las elecciones. Y están obligados a garantizar no lo que yo les exija, sino lo que el soberano les exige. Que es que se respete su derecho y la decisión que ellos toman independientemente del partido que se la designe. Aquí dicen que van a haber observadores internacionales de la ONU, de la OEA. El sistema quisiera yo que me garantizara. El sistema quisiera yo que no a mí, sino a los salvadoreños. ¿Y los partidos no tienen a través de la Junta de Vigilancia? Hemos estado hablando a través de nuestros compañeros en la Asamblea Legislativa a la hora que se definió este proyecto, que ya es ley, acerca de nuestras inquietudes. Ha habido una amplia participación de ellos y sobradas intervenciones apuntalando en este sentido porque nos da mucha preocupación. Un posible fraude. Y yo creo, es que recuerde que cuando presentan ese proyecto de ley, recuerdo que decían que el estimado a votar eran 6 millones. No, demasiado. Una cosa exagerada. Después no sé si eran declaraciones un poco ligeras del diputado que las dio. Después empezaron a bajar. Conocimiento, yo digo que es una total ignorancia del tema. No lo sé, pero realmente le da dudas a uno de por qué están hablando de esas proyecciones. Los magistrados han manifestado que ellos se dan por satisfechos con alcanzar una votación de 200 mil votos como máximo. Sí, realmente bastante. Todavía eso es bastante ambicioso. Eso le iba a decir. Por el histórico que se tiene de votos del exterior. Eso le iba a decir. Y por eso estaba buscando algunos datos para asegurarme que no cometer errores. Cuando estuvo uno de los licenciados, uno de los magistrados, perdón, del Tribunal Supremo Electoral entrevistado acá, él dio unas cifras y más o menos son las que tengo acá, son cifras dadas por ellos, ¿verdad? Por el Tribunal Supremo Electoral. Dice que en el 2019 había 303 mil 561 votantes empadronados. Y eso representa, perdón, 303 mil 561 en la diáspora. Y votantes fueron 5 mil 948, el 1.96%. Exactamente. Entonces, para 2024 dice que el padrón ha crecido. Y eso coincide con uno de los magistrados que dio este número. Y eso es un número del Tribunal Supremo Electoral. Para 2024 el padrón subió a 665 mil 932. 632, prácticamente el doble, ¿verdad? Y dice que la proyección de votantes, según estadística, ¿verdad? Estoy leyendo datos del Tribunal y un análisis de estadística. La proyección de votantes sería de 13 mil 52. Según el 1 punto y algo. Según, y ese dice, fíjese, seamos positivos y subamos un 20% adicional. Sí, realmente le está subiendo bastante. Entonces, está subiendo a 15 mil 600. De 300 mil y algo, votó un 1 punto y algo por ciento. Ahora del doble le están diciendo que va a votar. Es el punto 23%, no pasa de eso. Entonces, esos son datos sacados del Tribunal Supremo Electoral. Si usted revisa la primera votación del exterior, que fue cuando iba de candidato a presidente Salvador Sánchez Serén, la participación fue menos todavía de salvadoreños en el exterior. Y era la primera oportunidad en la que se daba. Entonces, yo creo que hay que analizar el comportamiento de la población salvadoreña en el exterior para pensar en un estimado en este momento. Y yo creo que estos datos... Hay muchas cosas que inciden en que el salvadoreño en el exterior pueda tomar la decisión de votar. Hay cosas que se han tomado en consideración. Me imagino yo que tomando en cuenta que ha habido señalamientos de la comunidad salvadoreña en el exterior de algunas cosas que les imposibilitaban ejercer el derecho a votar. Las distancias, los tiempos, muchas cosas que yo creo que se tomaron a lo mejor en consideración. Pero aún así, habría que ver si efectivamente esa cantidad de salvadoreños tiene efectivamente, valga la redundancia, el deseo de ejercer su voto. La intención y el deseo de hacerlo. Exactamente. Algunos habrán sacado sus pasaportes, sus DUI, por requerimientos en los lugares donde viven o por tener la facilidad de tener el documento salvadoreño. No necesariamente porque quieran ejercer el voto. Esas intenciones también hay que tomarlas en consideración. Porque pueden hacerle una canasta de voluntades a votar que están... Pero para Karina Sosa, sin esas dudas, ¿cuánto sería el voto de nuestros hermanos en el exterior? Permítame, licenciada. Voy a intervenir. Denos un ratito. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Queda la pregunta en el aire para que la respondamos al regresar. Amigo televidente, por favor no nos cambie. Manténgase en sintonía de TV Canal 67 con su programa Café con Pan. Ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigo televidente, por la paciencia de esperarnos y estar siempre en sintonía de TV Canal 67. Continuamos en su programa de entrevistas políticas Café con Pan. Tenemos la grata visita en este momento, acá en nuestros estudios, de la licenciada Karina Sosa. Ella es muy reconocida a nivel nacional e internacional, pues ha ostentado varios cargos dentro del partido y dentro del quehacer político nacional. Así es que está con nosotros y estamos platicando con ella. Ella es candidata a diputada por el Departamento de San Salvador y actualmente es diputada del Parlacen, ¿verdad? Así es. Entonces, tenemos doblemente diputada. Había una pregunta, la licenciada Doras. Hay una pregunta, o sea, sin todas esas dudas e irregularidades que usted tiene en mente, porque no hay quizás mucha información al respecto, ¿a cuánto cree que podrían llegar los votos de los salvadoreños que viven en el exterior? A ver, no es porque, bueno, no es únicamente porque no hay suficiente información, sino por la forma en que se han venido haciendo las cosas en este país. Ejemplo, la imposición, usted ve cómo hicieron el tema de la reducción de los municipios y de los escalones para la asamblea. Entonces, usted puede ver muchas actitudes. Pero esas tienen sus razones, sus trasfondas. Muchas actitudes, sí, claro, solo eso es un programa, eso es un programa completo, solo hablar de eso es un programa completo. Sí, sí, pero entonces ese tipo de acciones, entre muchas más, le dejan a uno la duda de cómo se van a manejar las cosas en ese punto de la participación de los salvadoreños en el exterior. Lo poco que se sabe y lo mucho que se ve, es una combinación que si usted no la entiende y si no hace sus lecturas, pues anda un poco mal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos da duda. Yo esperaría, yo, Karina Sosa, esperaría que la y el salvadoreño en el exterior participe y sea parte de este proceso, de la definición de quienes considera que deben de estar asumiendo una responsabilidad pública en la presidencia de la República y vicepresidencia, así como en la Asamblea Legislativa, que son las únicas dos en las que puede participar el salvadoreño. Que va a tener injerencia su voto. En el exterior, en el que puede decidir de manera directa. Pero sabemos todos que también en el tema de las elecciones municipales, los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior tienen una fuerte incidencia, porque muchas veces son mucho más activos que la misma comunidad en un municipio determinado. Y lo hacen a través de sus aportes. Y conocemos del exterior que hay grupos de oriundos que son muy partícipes, que hacen muchas cosas en función de sus municipios. Y llevan desarrollo a sus municipios. Que hoy son distritos. Que es una forma, para mí municipios, ya. Y es una forma también de hacer una incidencia. Es que para mí son y serán municipios y trabajaré en la medio de los municipios porque volvieran las cosas a la normalidad. Yo sería una que trabajaría por eso. Porque he entendido el sentimiento de la gente. ¿Qué siente la gente? ¿Usted que anda en el territorio ha oído el malestar de la gente? La gente ha tenido, la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas ha tenido identidad con su municipio. Porque votan por la persona conocida de los alcaldes. Y le voy a decir algo, no únicamente los que vivimos aquí, sino que también estos que estamos mencionando, que viven en el exterior también. Y que se articulan en grupos de oriundos. Es un elemento nuevo. ¿Cree usted que no les ha caído bien ese cambio? No, porque imagínese a estos oriundos. Les vibra el sentimiento de su municipio. De su municipio. Y se organizan alrededor de su municipio. Y hoy se lo eliminan. O sea, el sentimiento de malestar, no solo de los que estamos aquí, sino también de los que están allá. Incluso cuando hemos invitado aquí a los alcaldes, que van a alcaldes de San Salvador oeste, ya van a entrar ahí unos de los vaqueros con su pistola. Todos los oestes del país, haciéndole un poco de jolgorio. Porque realmente, imagínese, ¿cuándo hemos, nosotros los salvadores? Aquí decimos oriente o occidente. Sí, el oeste oeste casi no se utiliza. Hasta ahora. Y tiende a confundir. Sí, realmente. Pero bueno, volviendo al sentimiento del salvadoreño y la salvadoreña, hay un arraigo con su lugar. Donde nacieron, donde crecieron, donde se desarrollaron. Y en el caso de los salvadoreños en el exterior, hay nostalgia, hay recuerdo, hay sentimiento más arraigado todavía por la distancia. Sí. Y hay una esencia que... Y hasta lloran cuando oyen el carbonero, hasta lloran. Pero eso es como país. Pero si ya no vamos a morir. Pero como municipio es que tienden a ser orgullo de su pueblo. Exactamente. ¿Y esto creen que va a desgastar al partido? Es que no lo va. Ya lo va. Me quitó la pregunta. Ya lo dejó. Porque bajo su visión, entonces... Ya estuvo. Ya estuvo. Va a haber un voto que... Y ya estuvo. Y ellos lo saben. Y ellos lo saben. Pero miren. Es que llega un... ¿De cuánto estima que... El punto que ha de haber dicho el presidente, este... Voy a perder municipios. ¿Cuántos? Voy a perder diputados. Como estaba la recorrelación. Entonces, si no hago esto de cortar y eliminar, se va a notar mi pérdida. La gran tasca seada. La gran tasca seada. Porque es su pérdida. No podemos olvidar que él arropó en la elección pasada todos esos que ahora son funcionarios que no le sirvieron al pueblo. Como yo le digo, el tsunami de la N. No le sirvieron al pueblo. Y esa capa protectora hoy no me la va a venir a quitar en este momento electoral. No que la suma. Porque él los arropó con la N. Usted ni conocía la cara de quién es. Pero bueno. Hasta hoy no conocemos varios. Muchos diputados no sabemos quién es el N. Corrección. Hasta hoy no conocemos varios. De versiones no, pero ¿sabes quiénes son? Sí. En cambio de cuando dicen Karina Sosa, perdóname. Además de Linda, es un monumento de mujer con todo respeto. Pero debo decirle. Usted tiene representante de la vieja salvadora. Pero puso la N encima de todo. Entonces, la N y usted no sabía quién estaba ahí. ¿Quién estaba a su mamá? Y creo usted, Karina, que van a quitar el rostro de la papeleta de los diputados. Aquella vez conversábamos de que yo creía que podía pasar. Dependiendo de las mediciones internas que ellos tengan y de cuánto sientan o les reflejen sus mediciones que se puede perder. Porque la ley está abierta para eso. Es que modifica. La última reforma. ¿Hasta cuándo pueden hacer la última reforma? Que modificaron la ley electoral para llegar incluso, por ponerme extrema, hasta un día antes de la elección. Por ponerme extrema. Tanto así se podría. Por ponerme extrema. Pero digamos, se podría. Es que mire, aquí ya no aplica el deber ser. Ya no hablemos de lo que se puede o no se puede. Es que ya estamos en un escenario donde todo lo hacen. Y se pasan llevando a quien sea, lo que sea. Y la ley es un simple y pinche papel que no sirve para nada. O sea, porque no hay institucionalidad. No hay separación de poderes. Y todo eso es un factor. No hay una persona que ordena y los demás se agachan. Y en todos los órganos del Estado. Yo debo decir que hay personas. Pero en todas las instituciones también me he dado cuenta. Y mis respetos para esas personas. Y les mando un saludo. Porque me he dado cuenta que hay gente que no comparte. Y las tienen en los ministerios, en la corte, en el órgano judicial. Díganme decirle algo bonito. Hoy, este día, me voy a reservar el nombre. Hoy, platicaba con alguien que va de candidato de uno de los partidos que son aliados del oficialismo. Y hasta ahí me voy a quedar. Y ellos dicen que lo más que puede sacar, según las apreciaciones de todo el partido de ellos, y muy aliado, por cierto, muy aliado, son alrededor de unos 25 diputados, de 60. Y que alcaldías de las 44, lo más que pueden retener son unas 12, según la apreciación de este... Y yo le voy a hacer, quizás, dentro de ese comentario, una pregunta. Porque usted acaba de decir que el análisis del partido gobernante, de los dirigentes gobernantes, era que iba a notarse mucho la pérdida, ¿verdad?, de municipios y todo esto. Pero, ¿y no es lo mismo si fueran bastantes o si fueran poquitos? ¿La misma pérdida será? El punto es que consideraron que eliminando municipios... Era más catastrófico. ... iban a eliminar el malestar. Mal cálculo. Y no es cierto. Muy mal cálculo. No es cierto. Bécimo cálculo. Porque el malestar lo incrementaron. Incrementaron el malestar en su gente, porque están enojados los que dan a ser candidatos. Es correcto. En la población... Estamos hablando de diputados y alcaldes, de consejos, los concejales. Oiganme esto. En su gente, en la población que se siente eliminada del mapa nacional y en sus aliados. Pero todos están calladitos. Y hasta este momento, esos aliados, hasta este momento, esos aliados no tienen claro su futuro. Es más, no lo ven. No existen en el futuro político del país. Imagínense hasta qué nivel ha llegado esto. Si los aliados incondicionales del presidente y su partido ya no aparecían en las encuestas, ahora con la reducción, ¿a dónde quedaron? Y ellos lo saben. Esto yo no estoy hablando nada nuevo para ellos. Lo saben. Van rumbo a desaparecer entonces. Entonces les estoy hablando de tres segmentos más de malestar, sumado al malestar que ya existía. Y tiene usted toda la razón. Cuando yo oía de rumores de que iban a reducir los municipios, yo dije, que lo hagan. Y un balazo se van a pegar en el pie. Sí, todos se vieron. Tú me lo decías, es cierto. Ellas no pudieron caminar, ni con boletas. No, de verdad, de verdad, sí, hay que esperar eso. El pueblo salvadoreño es cosa seria cuando toma las decisiones de bote de castigo. Y por más miedo que le meta. Sí. Porque yo debo de decir aquí que hay algo que todavía él no suelta, y es meterle miedo a la gente. Eso es algo que no suelta. Pero sabe que ya se le gastó ese cartucho. Ya está trillado. Entonces la gente puede tener miedo, se calla, pero a la hora que tenga la papeleta enfrente, a ver qué puede más. Si el miedo o el hambre. Si el miedo o la necesidad de sentir garantizadas ciertas cosas en su hogar. O la libertad. O la misma libertad. Dice usted, Karina, al regresar vamos a hablar de lo que está de moda y lo que están las noticias virales. La expulsión del diputado, la exclusión de la otra, el metieron preso a un cercano. Queremos saber su análisis y su opinión. Vamos a hablar de eso al regresar. Amigos televidentes, estamos aquí en Café con Pan, hablando con una de las diputadas más bonitas del país y más inteligentes. Tiene una facilidad de palabras increíble. Increíble. Amigos televidentes, me refiero a Karina Sosa, quien va de candidata a diputada por San Salvador por el FMLN. No nos cambien, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias amigo televidente por continuar en el programa, que casi somos el número uno de las entrevistas políticas de nuestro país. Café con Pan, aquí en Canal 67. Estamos conversando con Karina Sosa, quien va de candidata a diputada por San Salvador del partido FMLN. Diputada, hay un gran escándalo en las redes y en los medios de comunicación sobre la detención del señor Alejandro Mason, sobre la expulsión del diputado Eric García y sobre la inhabilitación de la diputada Rebeca Santos. ¿Qué opina de eso? Fíjese que hace aproximadamente un mes y medio, dos meses, yo estuve en un programa de televisión, no voy a dar el nombre. Para no se le produciraba, ¿no? Sí, pero yo mencionaba... Porque ya somos el número uno. Yo mencionaba que la olla estaba hirviendo en Nuevas Ideas y que cualquier rato la tapada iba a salir volando, lo dije, para hacerlo más gráfico. Como una especie de metafórico. Sí, para que se entienda de mejor manera las dimensiones que ya venía teniendo esa situación. ¿Tanto así de grande? Sí, y más con la posibilidad de reducción que no la anuncia el presidente el primero de junio. Si ya la sabíamos, ya se rumoraba, ya todos rumorábamos que iba a haber una reducción. O sea, no hubo sorpresa el primero de junio, ya era algo anunciado. Pero porque la gran pregunta es si nosotros ya lo sabíamos como rumor todos nosotros, porque no lo ejecutaba desde que empezó el rumor y nos enteramos nosotros. ¿Por qué tenía el freno adentro? Porque adentro tenía un problema. Bueno, yo tengo entendido que hasta los mismos partidos aliados le decían, no lo haga. Bueno, pero le estoy hablando de una cosa que le estaba generando ya un problema mayor internamente. Y eso hizo que se fuera frenando desde que nos enteramos como rumor hasta el primero de junio. Habían pasado un par de meses. Bastante, exacto. Sí, yo no sé, ustedes ya también lo sabían seguramente. Por supuesto, por supuesto. Ya lo habían escuchado. Entonces, ¿por qué no pasaba? Era porque adentro había problemas. ¿Por qué? Porque ya no iban a haber varios, ya no iban a poder estar en su puesto o intentar estar en un puesto varios cambios. Alcalde, síndico, constitucional. Que ya tenían proyecciones. Claro. Ambiciones políticas. Dejemos la proyección, que ya habían probado. Sí, el poder, el poder. Y no querían quedarse sin ese huesito. Y eso que vos estás comiendo y que te quitan la comida y te quedas con hambre. A cualquier no molesta. La reacción es cosa seria. Es complicado cuando se está en un partido en el que no se tiene por mística el bien común. Transformarle la vida a la gente. Sino a ver qué saco y qué tengo yo. Pero si usted tiene principios, valores y se rige por ellos, desde que es persona hasta que llega también a un partido político y se desarrolla. Si no existe eso, pues usted está ahí pegado con saliva. Y únicamente esperando que le den y que aparezca una oportunidad para aparecer y figurar. Es un oportunista. Entonces, cuando se mueve la mesa y se sacude, y ya no hay espacio para todo, obvio que hay un gran problema interno. ¿Y por qué? Porque no es el Salvador el que está en juego, sino que es sus espacios que ya habían probado tener. Y los que no habían probado tener, habían visto que era bonito y querían tener. Entonces, unos querían entrar y los otros no querían salir a nada. Yo le puedo decir que realmente es un problema que venían teniendo y que no. ¿Qué tanto lo va a desgastar? ¿Qué tanto lo va a desgastar? Lo que, la pregunta que usted me hacía, ahora bien, lo que deja entrever esta segmentación de quienes, a quienes amerita pasarles la guillotina en la cabeza y a quienes no. Lo que deja entrever es que hay categorías de atención para los que cometen delitos adentro de ese partido. ¿A nosotros nos decían? Y hay unos que sí, y hay otros que no. Y hay unos que salen mencionados y hasta he escuchado sus voces en audio confesando delitos. ¿Usted se refiere a la investigación del faro? Y no pasa nada. Y usted dice, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué no tocan a este y por qué tocan a este? Y todavía a este le dicen y le hacen un proceso de antejuicio que no aplica con lo que revelan las conversaciones. Entonces, ¿a quién le quieren jugar la cara? ¿A quién quieren engañar con esa manipulación de decir, son capaces, dicen ellos, de hacer lo que otros no han hecho? No, no sean hipócritas. Están mintiéndole a la gente. Porque ustedes saben quiénes son delincuentes y a quiénes están abrigando y no los quieren tocar. Me imagino yo que porque le saben unas cuantas cosas y tienen miedo que se las destapen. ¿Y usted cree que este señor Alejandro Mason no tiene algo que... No tiene un seguro. Mucho, mucho, que... Mire, yo no sabría decirle qué tanto se saben y qué tanto no se saben, pero si han estado ahí adentro, yo creo que se conocen bastante bien. ¿Saben algo? Sí, pero dijeron que era doble agente que le pasaba información a Mauricio Funes. Para acabarse a cualquiera pueden decir cualquier cosa. Pueden inventarse. A cualquiera. Yo no estoy justificando la acción de nadie. Y será cierto ese Twitter que puso Mauricio Funes de que sí le pasaba información que tenía relaciones comerciales con él. Quiero dejar algo claro. No estoy defendiendo a nadie. No me consta que han hecho, no puedo decir mayores cosas. Tampoco está condenando a nadie. Y es que es bien complicado lo que ha pasado ahí. Pero, sin embargo, uno hace una lectura de comportamientos y de acciones públicas. ¿Por qué a estos sí y a estos no? Es un señalamiento hasta lógico. Exactamente. ¿Y por qué hay categorías adentro de ellos? ¿Será que estos le saben algo y por eso no los tocan? Yo no creo que el señor Marroquín tenga más categoría que Mason. Yo creo que estaban al mismo nivel, pienso yo. Estoy hablando de categorías por la información que puedan tener. Yo le digo con nombre y apellido. Por la información que puedan tener. ¿Lo que ellos manejan? Lo que usted no sabe es que le saben a otros. Y entonces eso los clasifica en intocables y tocables. Entonces lo que nos están dejando público al país es que hay unos que son intocables. Yo le preguntaba. Y que hay otros que se pueden tocar y condenar. ¿Hay grupos dentro del mismo? ¿Hay grupos y hay un quiebre? Yo le preguntaba al doctor. Hay conflicto. Yo le preguntaba al doctor Fortín Magaña que si esto podría ser una cortina de humo. Y dijo tajantemente que no. Que es un proyecto real. Mire, está volando la tapadera de la olla que yo le dije hace dos meses que empezó a hervir. Y este es el primer capítulo de la serie que hemos visto. O sea que viene más para usted. Para mí que sí. Este es el primer capítulo. Y yo realmente lo que lamento es que en todo este entretenimiento público que hay. Te dimes que te diré y de cosas que salen a la luz pública. Quieren mantener o mejor dicho están teniendo. Pero eso desgasta. Hace un segmento de la población entretenida con una novela. Cuando realmente la población tiene muchas necesidades que espera que les resuelva. La canasta básica. No vayamos tan lejos. La gasolina como aumentó esta semana. Eso es como lo más sensible. Y sobre quiénes recae principalmente la falta de atención de políticas públicas o las desatinadas decisiones. Las pocas decisiones que se toman y desatinadas en ciertos segmentos de las carteras de Estado. Mayoritariamente. ¿Quiénes somos las que más cargamos con eso? Las mujeres. Ah, ustedes. Las mujeres somos mayoría en este país. Yo pienso que los pobres obvios son mayoría. Y somos muchas madres solteras. Hay muchas madres solteras en este país. Jefe de hogar. Cuando usted ve el grueso de la población, obvio que la gente más vulnerable es la que tiene menos recursos. Pero cuando usted ve el grueso de toda la población. Son las mujeres. Es que hablar de la mayoría y de que las mujeres somos mayoría. No solo debe de ser el 8 de marzo o en noviembre. Debe de ser en contextos como el difícil que vivimos ahora. ¿Por qué? Porque el tema económico está golpeando a los más pobres. Pero principalmente a las mujeres. Y se lo digo como mujer. Yo quisiera que se tomaran decisiones en esa asamblea legislativa. Tan en su mayoría. No todos. Hay que hablar muy bien. En su mayoría. Todos únicamente lo que hacen es obedecer y ser parte de un show. Cuando hay mucha gente golpeada por estas decisiones o por la falta de decisiones atinadas. Y dentro de ellas principalmente las mujeres. Y cree usted que dentro de la asamblea legislativa tengan iniciativas de verdad. Y dentro de la asamblea hay muchas diputadas que están ahí. Y no solo ellas deberían de tener responsabilidad sino que todos. Y no hay una sensibilidad de decir debemos de tomar algunas iniciativas que busquen reducir el impacto del alto costo de la vida en la población salvadoreña. Especialmente en las mujeres. Yo no veo esas cosas. Sin embargo veo que pleitos de barro, chambres, desfile de moda, una serie de cosas. Estamos hablando de los 20 años. Pero es que la bancada oficialista siempre ha tratado de presentar una unión granítica. Lo cual ahora pues estamos viendo que ya no, ¿verdad? Es imposible de sostener ya públicamente. Ya todos nos hemos dado cuenta de que hay una sacadera de vísceras. Bueno, ellos dicen, manifiestan que si ellos llegasen a perder el control de la mayoría no calificada, sino que la absoluta, ya no seguiría el régimen de sección porque la oposición lo quitaría. Y dicen que la oposición sacaría a todos los mareros y a todos los pandilleros. ¿Qué hay de cierto de eso? Que da risa. Tienen una creatividad mejor que Walt Disney. Se ponen a inventar cosas. Pero a mí lo que me develan como una mujer en política de hace algunos añitos, lo que me develan es miedo. Falta de argumento, miedo. Acusación, igual miedo. Falta de acción, igual miedo porque no pueden tomar decisiones propias. Pero y no es el 97% según él. Se lo comen. Los expulsan del partido si toman decisiones. Por Dios, qué terrible. Condena la que tienen encima. Bueno, no, ya se puede imaginar alguien, bueno, yo vaya, siendo diputado y no hables, es imposible, Karina. Ya lo hubieran impulsado de hace rato. Yo ya estuviera preso, quizás. Vamos a volver en un corte, vamos a seguir platicando con Karina Sosa, candidata a diputada por San Salvador del FMLN. Obviamente, qué entrevista más linda va. Bueno, ya volvemos, amigo televidente. Café con pan. Continuamos con más de Café con pan. Gracias, amigo televidente del programa número uno en entrevistas políticas de El Salvador. Café con pan. Estamos conversando con Karina Sosa, una mujer muy inteligente, muy sabedora del conocimiento político. Pues ella va de candidata a diputada por San Salvador en el FMLN y pues seguimos platicando, Karina. Seguimos platicando. ¿Tienen algún tipo de los, de la bancada oficialista, tienen iniciativas de ley de verdad, a pesar de que son diputados y diputadas? ¿Tienen de verdad esa iniciativa que la puedan ejercer, que hagan propuestas reales a la población? Ellos ejercen y hacen su papel únicamente cuando les dictan qué hay que hacer. Y en ese margen, en ese cuadrito, se pueden mover. Si se salen un pasito de ese cuadrito, corren riesgo de que los saquen del partido. Como los dos primeros, nunca volvieron. Exactamente, no. Tienen un margencito de acción, un margencito. Pero están dentro de una de indicaciones ahí. Ese margencito es el que le dan desde arriba. No se pueden salir de ahí. Yo digo que mira, solo vas a decir hola, qué tal, buenos días, buenas tardes, adiós. E insultar a la oposición. Hablar de la oposición. Hablar de los años de gobierno de la oposición. Bueno, los que pueden hablar, porque hay muchos que no pueden hablar. Y resulta que en ese margencito chiquito. Yo creo que le dan números. De acción que tienen, no cabe el pueblo. No cabe el pueblo. Si que antes era la casa del pueblo. O entraba cualquiera. Pero oíganme lo que le digo. En el margen de acción de cada diputado, no cabe el pueblo. En ese cuadrito chiquito que tienen para moverse, lo único que cabe son las cosas que les indican que hagan. Entonces, ¿cuál es la conexión con la gente? ¿A dónde entran las necesidades del salvadoreño? Pero yo digo que son territoriales, 24-7, todas. Pero ¿a dónde ve usted que entran las necesidades en ese pedacito que se pueden mover? ¿A dónde? Bueno, es tanto así que le abren la puerta a youtubers, pero no le abren la puerta a las organizaciones, a gente que trabaja temas específicos, que se contacta de manera directa. Por los presentadores de televisión. Yo estoy solicitando autorización a entrar a la asamblea. ¿No me lo han dejado? No, pero me estoy refiriendo también no únicamente a llegar y ver, sino a participar del debate. La asamblea legislativa tenía espacio de participación en los debates para los diferentes sectores, según la ley que se estuviera discutiendo. ¿Es recomendable? Sí, podían entrar. Tenían que escuchar, opinar, etc. Cuando tenía un tema específico, todos proponíamos a quienes había que mandar a llamar para escuchar la opinión y enriquecer la decisión a tomar en un dictamen determinado, fuera ley o recomendable, o reforma de ley. Pero ahora, ¿dónde ve eso usted? No, solo hágase un punto. Dos alcaldes llamaron nada más cuando ya estaba la orden de que lo haga, cuando iba a hacer la reducción. A dos alcaldes creo que vi. No sé si estoy, me perdí de algún par de alcaldes más. Bueno, incluso cuando llegó el presidente a dar su discurso de aniversario del primero de junio, él dijo, a ver si pasa la ley, dijo, de la reducción del municipio. Y se sonrió. Pero realmente ya había una orden. Ya estaba dado. Llamar a los dos era solo para decir algo. Pero realmente no fue tomada en consideración ni los alcaldes, ni síndicos, ni regiones, ni mucho menos las organizaciones que son territoriales y que todas y todos sabemos que hay muchas organizaciones que trabajan con la cooperación, que llevan proyectos importantes a los municipios, porque no los tomaron en consideración, porque no hubo toda esa valoración. Es porque la asamblea legislativa no es del pueblo. No se tome en consideración de verdad la voz del pueblo. Para mí, un youtuber con mucho respeto a todos, con mucho respeto, aunque no me lo tengan a mí, yo lo respeto, pero no representa el sentir de toda la gente que está en los diferentes municipios, en todos los espacios del país. Para mí debería de ser una asamblea legislativa en la que se hubieran mejorado cosas. Pero ya va a estar ahí para hacerlo, Karina. Ya va a estar ahí para hacerlo. Yo le pido a Dios, yo le pido a Dios que ilumine al pueblo salvadoreño para que el día que tengan que tomar la decisión, tomen conciencia de lo que realmente necesita. Para eso son estos programas, para que los escuchen a ustedes, para que vean las ponencias, y que valoren y que tomen la mejor decisión a la hora de elegir a sus nuevos funcionarios electos de elección popular, que son los que van a escoger por medio de la elección popular. Es que lo que decimos acá es que la información que se da deben valorarla, precisamente porque con información usted puede tener una mejor decisión. Y escuchar el discurso suyo, que sabe de política, hombre, da gratos, no prende mucho, prende bastante. Entonces, vaya, pero mi pregunta es, ¿por qué si usted siendo diputada del Parlase, ¿por qué ahora la asamblea? Creo que es importante capitalizar de alguna manera una trayectoria que me permitió, durante el tiempo en mi carrera política, conocer, aprender, proponer, conectar con la gente en diferentes momentos a través de las comisiones de las cuales participé. Yo agradezco a la población salvadoreña, a mi partido, a Dios, a mi familia, que me han acompañado en mis decisiones, desde que he estado en la Asamblea Legislativa hasta hoy que estoy en el Parlamento Centroamericano. Y he procurado que en ese tránsito de mi carrera política poder utilizar esos espacios para que sean una plataforma que procure aportar para mejorar la vida de la gente. Porque es importante decir, uno entra a un espacio público, no para uno, para un partido o para un círculo, o al menos así debería de ser. No para eso, sino para ver de qué manera usted es productivo, útil y es una pieza importante para poder contribuir a cambiarle la vida a otra gente. Es que de eso se trata la política. Es que entra como servidor público. Exactamente. Es lo que no entiende el que llega a un cargo. Y hay que asumirlo como tal. Si usted no tiene vocación, no se meta a ser político. Si usted no tiene vocación de servicio y si usted no entiende que usted únicamente es un instrumento transitorio dentro de la política, porque no es la política la mala, a veces son las personas que no entienden su rol dentro de la política. Como hay muchos, que son totalmente desconocidos, que no saben, nunca saben. Si usted no sabe que es política, para qué le puede servir a la gente y cuál va a ser su papel adentro, no se meta. Porque yo soy una mujer consciente de que el paso durante un espacio político es transitorio. Y usted debe de rebocarse por hacer lo mejor posible, no para posicionarse personalmente, sino para ver qué huella deja y cómo transforma la vida de la gente. Eso da satisfacción personal cuando hay verdadera vocación de servicio. Si no la hay, realmente el camino es equivocado a quien toma la decisión. De acuerdo, pero la gente, cuando usted habla así, a nivel de toda la población y cuando los políticos van a dar sus discursos, todas hablan bonito. Y la gente no les cree, porque la gente quiere ver hechos. Exactamente. Ellos quieren ver hechos. Y en el caso particular que usted me preguntaba de la decisión, pues en mi caso pueden revisar también la trayectoria política y en qué espacios he participado y lo que se ha producido en los espacios que hemos participado. Me siento muy satisfecha de que pasé por la Asamblea Legislativa y la comisión que me tocó dirigir era una de las cinco comisiones que más producía en cuanto a legislación, reformas y dictámenes. Y tuvo un acercamiento muy estrecho en ese momento con la comunidad salvadoreña en el exterior. Abogamos mucho por los salvadoreños en el exterior. Estuvimos muy cerca de los salvadoreños con TPS, algo que esta Asamblea Legislativa ha soltado. Y prácticamente los ha dejado cabildeando solos. Los salvadoreños han conseguido allá por las mismas organizaciones, ¿verdad? Eso es importante decir. La Asamblea y el gobierno los dejaron solos. Miren, ese pleito que ha tenido el presidente con el presidente actual de Estados Unidos, no tenían por qué pagar los platos rotos los salvadoreños y particularmente los que tienen... ¿Y continúa ese pleito? Qué pena que han tenido que llegar a hacer protestas a la entrada de la embajada del Salvador porque no les recibían una simple carta para que los acompañaran como los había acompañado antes el gobierno que teníamos nosotros en el cabildeo, en Senado y Congreso. Llegar a pedirle al gobierno que los acompañen. Eso es vergonzosísimo. Eso es penoso. Si el papel debe de ser acompañar independientemente de los pleitos que pudiera tener con el presidente en turno de Estados Unidos y no que dicen que se deben a los salvadoreños, pues. Pero como usted dice, hay que ir a la práctica para darse cuenta que tan cierto es lo que hablan y lo que hacen. Solos los dejaron a los TPS. Solos. Y han logrado cosas, como usted muy bien lo dice, por su propia lucha. Y ahí uno de los que salimos a pedir... Y ahí están las noticias. Exactamente. Uno de los que salimos a pedir que no se fueran a montar en la lucha de ellos porque los dejan solos y después bien galán sale dando el anuncio a la embajadora de que se ha logrado 18 meses más. Discúlpeme, eso da asco. Porque es montarse en una lucha de ellos. Es ser oportunista. Ellos, oportunista, poco ético y queda fatal porque no los acompañan pero se montan en un anuncio. Si yo creo que no pusieron más letras en ese tuit porque de plano no había para dónde justificar el cero acompañamiento que les habían dado. Ahora, mi reconocimiento y mi respeto una vez más para los salvadoreños en el exterior, particularmente para los compatriotas que están amparados a TPS y a los trímeras, a los soñadores también, que han estado haciendo una lucha solos. Titánica. Pero no han claudicado. Y han seguido insistiendo, insistiendo. Y debo decirles que varios de ellos que han acompañado la lucha tienen un estatus permanente. Pero han sido solidarios y empáticos con quienes no lo tienen. Valores que en este país, lamentablemente, ese partido ha procurado que el salvadoreño pierda. Yo invito a la población salvadoreña a que no dejen que les toquen algo que cuesta tanto construir en una familia. Valores y principios. La solidaridad y la empatía ha sido algo que ha marcado al salvadoreño donde quiera que va, además de trabajador. Es algo que nos marca y que nos hace brillar en cualquier lugar que estamos. No perdamos eso. No permitamos que nos hagan perder eso. Yo creo que hay que recuperarlo. Y hay que ser solidario y empático. Y si alguien está bien, debes de pensar en el que está mal. Y buscar la forma de empatizar y actuar. Ser solidario. Lo que más vemos es que se ha promovido la cultura de que vos tenés que estar bien y el otro que importa como esté. Y la cultura también pone dedo a que alguien hace, y se hace aquellos grandes escándalos, aquellas grandes cosas, donde un enemigo o alguien al que le cae mal perfectamente le puede hacer un escándalo en redes y se lo acaba. Y esto no va solo con políticos, esto va con cualquiera. Ya, se nos acabó el tiempo. Exacto. Nos hubiera gustado hablar más. Ya la veían bien emocionada. Yo quería hablar ya del partido, o sea, cómo se ha fortalecido, cómo está organizado. Pero en otro programa, próximamente. Próximamente. Tercera parte. Sintoniza dentro de poco, dentro de poco. Amigo televidente, hemos llegado al final de la entrevista de Café con Pan. Pan, obviamente, yo siempre envío un mensaje de reflexión. Y dice así, que hoy tengan uno de esas tardes bonitas que alegran el alma. Bendiciones a todo nuestro país, a este bendito terreno salvadoreño. Y sobre todo, pues, estar con personas como Karina Sosa, quien es candidata a diputada. Lo repito y lo repito porque la gente no se le olvide. Candidata a diputada por el Departamento de San Salvador, por el FMLN. Entonces, Karina Sosa, tiene un minuto para... Bueno, muchas gracias. Menos de un minuto porque ya le robé mucho. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder conversar nuevamente. Habíamos quedado con algunos temas pendientes y todavía tenemos más. Y ahora quedamos con más. Pero les agradezco la oportunidad y, por supuesto, un saludo a la audiencia que está muy fiel, pendiente al desarrollo de esta entrevista y que los acompaña durante el resto de actividades que ustedes realizan desde este espacio. Un saludo especial a la comunidad salvadoreña en el exterior, a quienes he acompañado en algunos momentos, como mencionaba, y estamos dispuestos a seguir acompañando desde el espacio donde el pueblo salvadoreño nos gusta. Excelente. Gracias, Karina. Gracias. Muy amable por venir aquí a Café con Pan. De verdad, muy amable. Ha sido una grata compañía. Una persona que sabe mucho, tiene mucha experiencia política. La licenciada Karina Sosa, que hoy por hoy es diputada del Parlacen, pero también está buscando en estas próximas elecciones una candidatura como diputada por el Departamento de San Salvador, por la bandera del FMLN. Así es que ha sido muy gratificante platicar con usted. Queda desde ya totalmente invitada para otra vez la tercera parte, ¿verdad? No hay segunda sin tercera. Así es que la invitación está hecha y cuando agendemos, pues, con todo el gusto. Aquí es su casa también, Café con Pan, la recibe con los brazos abiertos. Gracias a usted también, amigo televidente. Recuerde que trabajamos definitivamente para que usted tenga mayor información, mayor conocimiento y que tome las mejores decisiones, no solo políticas, sino que en su vida usted debe informarse, no solo con nosotros, sino que con los diferentes medios que tenga a su disposición, porque eso le da empoderamiento y eso es lo más importante para una persona. El conocimiento es poder. Así es que búsquelo. Gracias por estar con nosotros con este B Canal 67 en una emisión más de su programa Café con Pan. No me resta más que decirles que nos acompañe en la próxima emisión de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. No se pierda ninguno de nuestros programas porque, como esta entrevista, siempre están interesantes. Así es que muy amables por su audiencia y que Dios me los bendiga, les guarde y les proteja a ustedes, su familia y en todos sus quehaceres. Bendiciones y hasta la próxima. Finalizamos la entrevista Café con Pan. Una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.